Esta mañana que quiero agradecer... ¿Te llegaron de aquí? Sí, sí, sí. Cuenta, cuenta. Muestra la tarjeta. Unas orquídeas muy bonitas. Susurrantes. Y les quiero agradecer esto, Alistair de Nueva York. Un beso grande. Gracias, gracias. Mira nada más. A ver si alguien se las detiene por allá, Mari, si no te va a aparecer invernadero. Sí, amiga. A amiga de Nueva York. No, pero no, de verdad. Sigan escribiendo. No, no, no. ¿Saben qué? Yo quiero compartirles hoy una historia, este... Una historia que no tiene que ver mucho con Valentine's y sí. Y sí tiene la vez. A ver. Este corazón que traigo aquí. Que sea linda, ¿eh? No es bonita. Sí, es linda. Este corazón que tengo aquí, uno igual me había regalado Fabio, que en paz descanse, el año pasado. ¿Ah, qué bonito está? Inexplicablemente, en febrero del año pasado, un buen día, cuando me lo pongo, lo amarro muy bien y pum, se cae y se parte en dos. En febrero del año pasado. Ay, Dios. El resto de la historia fea, ustedes la conocen. Sin embargo, el corazón aquel siempre me había gustado y nunca lo pude reemplazar porque son piezas que no se hacen en serie. Es un cristal de bacará que es muy especial. Único. Hasta el otro día que me meto en la internet a esta recomendación de mi amigo Catrie Leiras. Y de pronto veo el corazón ahí y me voy arriba del corazón y lo compro. Y era exactamente igual aquel que había yo perdido y que se había roto partido en dos. Moraleja, el corazón se puede romper, pero siempre, siempre se puede reemplazar. Y yo me lo regalé de Valentine, hermano. Y yo me lo regalé de Valentine. Era único, además. Era único, era único. Hay como cinco, en la serie esta le hicieron de cinco o seis. Entonces, miren, con mi mejor regalo de Valentine. Y me llegó hoy. Y lo tengo otra vez completito. Completito. Hoy le llega a su corazón a ella, por ejemplo. Hoy le llega a su corazón. El corazón de Yuta. Y a mi corazón yo le dejé su regalo. Debe estar dormida en este momento todavía, pero cuando se levante va a encontrar su regalo. En, en, close up. Y ahora sí, José Díaz Valar. Bueno, nos inspiras bastante. Y me encanta la historia de tu corazón. La historia del corazón, por si usted no la había visto, este, uno de estos me la habían regalado, Fabio. El año pasado se me cayó sin explicación, se rompió. Pues rápido, nos vamos con Pocho. Gracias, Julio. Gracias, Julio.